35 minutos en la República Argentina. De manera urgente, escuchamos a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Conferencia de prensa que está dando la Ministra de Seguridad. ...de los trabajos tecnológicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y que también acompañó la Gendarmería. Esto es, de alguna manera, lo que siempre nos plantea Mauricio, que es que nosotros trabajemos siempre en equipo y que trabajemos con relaciones internacionales que nos permitan ir en contra del crimen transnacional, el crimen organizado. Aquí, el día 22, el día 18 de noviembre del año pasado, 22 de noviembre del año pasado, del 2018, se hicieron 40 allanamientos. ¿Quiénes participaron en simultáneo? Homeland Security, que son de la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio Público Fiscal Nacional y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Dupuy, que lamentamos que no haya venido, pero que hizo un trabajo realmente de excelencia. La personal de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad y de este departamento especializado en delitos tecnológicos que hoy tiene un acuerdo para representar al país en estas redes donde se utilizan niños en acciones realmente terriblemente congojantes para toda la gente. Bueno, estos 40 allanamientos se hicieron en simultáneo en Brasil y la Argentina. En la Argentina, estos allanamientos se hicieron en Chaco 2, Santiago del Estero 1, Catamarca 1, La Rioja 1, Mendoza 1, La Pampa 1, Río Negro 1, 16 en la Provincia de Buenos Aires, 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 4 en Santa Fe. La Gendarmería y la Policía de la Ciudad, en total y absoluto silencio, hicieron estos allanamientos, entre los cuales estaba la Casa de Ruso. Ahí se secuestraron 91 pendrives, 99 discos rígidos, 36 discos portátiles, 23 memorias RAM, 4.228 CDs, Blu-rays y todo este tipo de material, 66 CPUs, 57 notebooks, 23 tablets, 76 cassettes y 11 cámaras fotográficas. Es decir, todo material, algunas pistolas, pero bueno, no era el objetivo. El objetivo es un sistema de encriptado de trabajo en la deep web o en la web profunda, en la que distintas personas participan de intercambio de material de niños en situaciones realmente terribles, el uso sexual, el abuso de los niños y de las niñas, y todo este trabajo fue desde el 22 de noviembre analizado por este departamento de la Policía de la Ciudad, por la Gendarmería Nacional con su unidad especializada en informática y se llegó a las detenciones del día de ayer de Ruso, que conmocionó a toda la comunidad médica, pediátrica del país, a todos los ciudadanos y también a esta persona que acaba de detener la Policía de Córdoba. Es decir, esto es un trabajo en equipo, no solamente en un equipo nacional, sino internacional con Homeland Security y la Policía Federal del Brasil. Esto es lo que siempre nos dice nuestro Presidente, trabajen en equipo, abran las relaciones internacionales y esto nos ha permitido colaborar y trabajar para desarticular una red internacional de pedofilia, de uso de los niños que ha conmovido a nuestro país. Gracias Patricia. Bueno, buenos días. Lamentable, tenemos que comunicar este lamentable hecho, espantoso, horroroso, pero también llevar la tranquilidad de que hay un trabajo en equipo, de que el SIG, que es el Centro de Información Judicial, conjuntamente con todas las fuerzas, como lo explicaba la Ministra Burrich, han hecho un trabajo pormenorizado, que van trabajando en cada uno de los sistemas y redes, que el comisionado Rojas, que hace un trabajo, digamos, maravilloso, que viene haciendo hace mucho tiempo, conjuntamente con Gendarmería, y quiero destacar el trabajo de la doctora Dupuy, que ha trabajado palmo a palmo, y de la doctora Dotti, que es la jueza que realizó todos los allanamientos en función de la investigación que hizo la doctora Dupuy. Podemos arribar a estos allanamientos, a estas detenciones, y a un trabajo que continúa, que continúa porque hay mucho más por hacer. Los allanamientos comenzaron en Brasil, pero continuaron en todo el procedimiento que informó la Ministra Burrich, y vamos a seguir trabajando palmo a palmo para desbaratar esta organización que distribuía pornografía, que generaba pornografía y que tenía un montón de situaciones espantosas que nos molestan a la sociedad. Y otra cosa para decir es, acá claramente también hay damnificado el Hospital Garrahan, por eso yo quiero separar esta situación de la persona, del pediatra, de un hospital insignia de nuestro país, de un hospital importante de nuestro país. Buen día, Ministra Marcos Barroca, de Canal 13, Todas Noticias. La primera pregunta que queremos tener en claro es saber si el doctor Russo aparece él mismo en las imágenes que se han obtenido en los allanamientos, si aparecen imágenes que esto se ha grabado dentro del Hospital Garrahan, porque obviamente hay muchísimos padres que concurren al hospital sabiendo el prestigio que tiene el hospital y quieren saber si justamente puede haber algún otro médico, algún otro personal del propio hospital que esté implicado, teniendo en cuenta que mucha gente todavía sigue yendo a atenderse al hospital. Y por otro lado, saber por qué el doctor desde noviembre siguió trabajando, por qué dejaron todo este periodo de tiempo que él siguiera dentro del hospital. Gracias. Dos cosas primero, hay un secreto de investigación que nosotros tenemos que respetar porque no terminó aquí, hay que seguir trabajando y hay mucha más información que estamos procesando. Segundo, la investigación da un allanamiento en noviembre del año pasado, pero después la justicia tiene que probar, la justicia es la que tiene que determinar la aprehensión de las personas o la no aprehensión de las personas. Entonces, lo que hizo Homeland Security con el Ministerio Público Fiscal de Brasil es tener información sobre algoritmos que tanto ciberdelitos como la justicia tenían que producir esos allanamientos. Entonces, todo ese trabajo se realizó en noviembre, allanamientos. A partir de ahí está el proceso de prueba. Entonces, es un trabajo que viene siendo muy minucioso la justicia y que debía hacerlo y que debía hacerlo en el mayor de los sigilos, en el mayor de los secretos, porque si no, se podía perder mucha información en el camino. Ministra, una pregunta. Perdón, la última parte es, hay imágenes médicas, pero hay que determinar todavía de dónde son, hay que determinar de dónde son. Entonces, hay imágenes de como si fuera sanatorio, pero no podemos decir lo que esté investigando la doctora Dupuy y la doctora Dutti. Bueno, Viviana Toledo, Canal 9. Una pregunta acerca de la investigación. Comenzó hace 9 meses, el alerta lo dan en Estados Unidos. El pediatra sabía que lo estaban investigando, estuvo todo este tiempo libre. ¿Qué va a pasar si es una banda de pedófilos, si va a haber más detenciones, si va a haber más allanamientos en los próximos días? ¿Cómo viene la causa? Bueno, en primer lugar, completando lo que decía el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, 3 terabytes de información. Imagínense lo que llevó a analizar. Esto, ustedes imagínense que son discos, que es material encriptado, hay que desencriptarlo, hay que ver qué hay adentro. Es decir, lo que hay es una alerta de Estados Unidos diciendo hay IPs en esta red. Luego, estos meses del 22 de noviembre hasta ahora, es una investigación de mucho trabajo y de mucha tecnología para llegar a saber qué es lo que hay. Por eso es que media ese tiempo entre el momento en el que se hacen los primeros allanamientos y que se hace la detención, porque podía ser que ese IP no diera con la persona, que fuera un IP inventado, que no tuviese material de ningún tipo, es decir, no se podía prejuzgar. Esto me parece que es lo importante. En segundo lugar, toda esta investigación es una investigación de carácter internacional. Esto tiene que ver con que hoy la Argentina está trabajando en el mundo con Homeland, con Brasil, con todos como si fuéramos todos un mismo equipo y eso es lo que nos permite llegar tan a fondo en este tipo de investigaciones. Que confíen, en este caso, tanto en nuestro Ministerio como en el Ministerio de la Ciudad, en la Gendarmería, en la Policía de la Ciudad, para hacer trabajos que en otro momento los hacían directamente ellos, porque esto también se puede hacer a distancia, se puede hacer con otras tecnologías. Y eso realmente muestra la inserción en el mundo que ha abierto nuestro Presidente. Y eso es muy importante. Homeland Security está analizando todos los usuarios de esta red en el marco de Estados Unidos. Brasil, todos los que han participado desde Brasil. Y Argentina, desde Argentina. Son redes que se mueven en un circuito de encriptación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y es posible que esta red ya esté toda terminada, o es posible que de este material y de las mismas indagatorias salga más material. Eso lo vamos a saber. Lo que está claro es que si se tardó este tiempo, es porque había que analizar una cantidad de material enormemente importante. Y si se llegó a la detención, es porque tenemos, y sobre todo la justicia tiene evidencias claras, que el doctor Russo tiene una participación importante en esta red y que ahora ha sido detenido otra persona en la provincia de Córdoba. Ministra, buen día. Guillermo Murphy, de América Noticias. Le quería consultar con respecto a la acusación contra este profesional, si está acusado de producción de pornografía infantil o solamente distribución. Está acusado de tenencia y de distribución. Ahora la justicia analizará la producción del material, pero en principio es tenencia, distribución, son dos delitos gravísimos, y la producción es lo que está trabajando la doctora Dupuy y la doctora Dopti. Ministra Lucila Antín, de C5N, ¿cómo le va? Un instante me permito cambiar de tema y preguntarle una opinión acerca de la presencia del fiscal Estornelli ayer en el acto del Ejército a pocos metros del Presidente de la Nación. ¿Qué puede decir al respecto? Absolutamente nada, totalmente normal que los fiscales federales, los jueces federales y los fiscales jueces de todo el país sean invitados al día del Ejército.